Y llegamos a la realidad, ahí. Vamos a observarnos. Viajeros, este, él cuenta con bastante tecnología, déjenme decirlo. Todo con la tarjeta magnética. Ya. Wow. Viajeros, me dieron una habitación doble, que está a 170 soles. Incluye además de las camas que parecen superacionadas. Aire acondicionado, un televisor, un dopero. Y una ducha super nice. Listo. Nosotros bien visitamos en Facebook y en Instagram. Con Hotel Tancu, como la confitería, su guión. Y en YouTube tenemos un canal dedicado. Con Hotel Tancu, Jair. Es el video de las actividades que pueden realizar por aquí. Si desean llevarse, vean la mezcla. Nuestro café, techo de luna. Es envasado aquí mismo en tienda. Nos avisan y les enviamos el lote que ustedes necesitan. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.